Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo vamos a ver cómo puedes subir un vídeo en oculto y qué utilidad tiene ponerlo en oculto y para ello nos venimos aquí a la página de Tutoriales 3.0 si no conocías la página te animo a que le eches un vistazo tienes aquí cientos de tutoriales de YouTube, tutoriales de Instagram y tutoriales de OBS para hacer directos en cualquier plataforma tutoriales muy intuitivos, muy sencillos, muy rapiditos y que voy a la grano y te digo directamente cómo hacer lo que te digo en el título del vídeo y en este vídeo vamos a ver cómo podemos subir un vídeo en oculto como siempre lo que tenemos que hacer es irnos a subir el vídeo le damos aquí arriba a la camarita y nos venimos a subir vídeo automáticamente se nos abrirá esta ventana que es donde tenemos que subir el vídeo ya sabes, o arrastramos el vídeo hasta aquí o seleccionamos el vídeo en los archivos una vez seleccionado el vídeo empezará el proceso de subida y ahora aquí tenemos que ir completando todos los campos que para hacer esto, para hacerlo bien, tienes un vídeo en el canal donde te muestro cómo completar todo el título, la descripción, las etiquetas ponerlo en las listas, todo, cómo hacerlo para que tus vídeos se posicionen arriba del todo en Youtube vídeo donde muestro paso a paso qué tienes que hacer échale un vistazo al vídeo, te lo dejaré aquí arriba en una tarjetita pero en este caso nos interesa ir al apartado de visibilidad podemos darle a siguiente y llegar a esta visibilidad o directamente le podemos dar clic en el apartado de visibilidad y como veis llegamos a la visibilidad elige cuándo se publica el vídeo y quién puede verlo si subimos un vídeo y lo que queremos es que se publique directamente lo tendremos que poner en público si no queremos que sea público enseguida, que lo queréis poner en privado lo ponemos aquí en privado y aquí lo tenemos en oculto luego también tenemos la pestaña de programar que tenéis un vídeo también en el canal donde os enseño cómo programar bien los vídeos y por qué hacerlo vale, echadle un vistazo, os dejaré aquí arriba una tarjetita entonces vamos al tema del oculto aquí simplemente cuando tengamos todo el vídeo completado le damos a oculto y le damos a guardar qué pasa si el vídeo está en oculto como bien os indica aquí, cualquier persona con el enlace al vídeo puede verlo esto se utiliza mucho cuando hay gente que quiere dar cursos por ejemplo los pone en oculto y sólo pueden acceder a ellos los que tienen el enlace es decir, cuando están oculto puedes acceder tú y cualquier persona que tenga el enlace del vídeo luego son las funcionalidades que tienen también los miembros del canal si tú subes un vídeo para los miembros del canal sólo van a poder acceder a ellos ¿por qué? porque tu vídeo en realidad está en oculto para youtube pero está abierto para ellos es decir, todos los que sean miembros del canal tienen el enlace y pueden acceder al vídeo es decir, el vídeo está en oculto para los que os preguntéis qué diferencia hay entre privado y en oculto y es que si lo ponemos en privado sólo tú puedes ver el vídeo y luego los usuarios que elijas a través de aquí aquí tienes que darle a compartir de forma privada y elegir los usuarios de youtube que quieras que puedan verlo en cambio si lo ponemos en oculto no tienes que seleccionar ningún usuario simplemente tienes que compartir el enlace del vídeo compartiendo el enlace del vídeo todos los que tengan enlace lo podrán ver cosa que si lo haces en privado y no los has compartido aquí no has elegido aquí el usuario esos no lo podrán ver por lo tanto ¿qué utilidad le veo yo a subir un vídeo en oculto? pues en realidad le veo poca utilidad la única utilidad que le veo es en el caso de que seas partner de youtube y tengas miembros del canal entonces sí le veo utilidad porque sólo van a poder ver esos vídeos en concreto que haces para los miembros del canal los vídeos que estén en oculto esa es la utilidad que le veo a poner los vídeos en oculto aparte de eso prácticamente no le veo nada yo mis vídeos los subo siempre en privado utilizo el privado para subir el vídeo luego evidentemente los publico y muchas veces los programo utilizo las tres posibilidades privado, público y programar pero la parte de oculto no la suelo utilizar y bueno pues ya he visto lo sencillo que es simplemente es seguir el proceso habitual de subir los vídeos y en el último parto de visibilidad lo haces en oculto y ya tendrás el vídeo oculto para compartir el enlace y que vean los vídeos las personas que lo quieras y bueno pues hasta aquí este tutorial por supuesto si tienes alguna pregunta no dudes en dejarlo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale un buen like suscríbete y nos vemos por el canal Chau!